La sección esperada por muchos, criticada por otros, seguramente elogiada por otros cuantos, mentiras, vamos a presentarlo, viene don David Ricardo Anaya Tobón, el que dice lo que se le da, su regalada gana, con su sección, el campanazo, después de este partido, América-Bucaramanga. No, pero estamos en Chip Ser de Luz. Ah, bueno, entonces, con ustedes el gran David Arraña, con su campanazo. Ser de Luz. Háganle, pues. El camerino anoche, el receso, el entretiempo y la cantaleta del profesor Juan Carlos Osorio, evidentemente funcionó. Buenos cambios y los que entraron, entraron totalmente enchufados y con unas ganas de comerse la cancha que a los 25 minutos del segundo tiempo ya el partido prácticamente estaba resuelto. Excelente por los canteranos, excelente por los jugadores que en cada una de las fechas ha debutado y lo ha hecho bien. Eso significa que hay una sana y excelente competencia entre cada uno de los elementos que tiene disponibles el señor Juan Carlos Osorio. La gente, muerta de la R, América en el segundo tiempo, gana, golea y gusta. Y la gente, repito, muerta de la R, feliz y contenta con el nuevo Juan Carlos Osorio. Que ya no pelea con la gente, que ya no toma decisiones bobas, que ya coloca a los jugadores donde debe colocarlos y los potencia, que hace los cambios que tiene que hacer y que ya se olvidó de esas pendejadas de que el que tenga amarilla va para afuera. Ay Dios mío, le sirvió el año nuevo al señor Juan Carlos Osorio, muerto de la risa, la hinchada, genial, va subiendo la afluencia de público partido a partido. América gana, golea, gusta, veanle, cara de torta en los americanos y en las americanas. Próxima parada, viernes, Tuluá.